Solo una vez he vencido la distancia de tus labios aquí y yo Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis años Y tú que se, que se, que se Solo una vez he podido el incendio de tus labios aquí y yo Solo una vez he tenido tu brillo de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Debe ser, debe ser, debe ser Solo una vez he tenido tu calor entre mis años Y tú que se, que se, que se, que se, que se Solo una vez he tenido tu calor entre mis años Solo una vez he tenido tu calor entre mis años Solo una vez he tenido tu calor entre mis años Y tú que se, que se, que se, que se Y tú que se, que se, que se, que se